Arrancamos en ese momento, igual 500 metros, es la velocidad neta, son 500 metros, muchas miradas, fuera manos, fuera manos muchachas, fuera manos Fuerzas, 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 fuerzas Se viene con todos, el apoyo del público Leo Gómez Última vuelta, venimos al cierre, a ver si le regalamos un fuerte aplauso, la última vuelta, última vuelta, última vuelta Última vuelta, venimos, oro, plata y bronce, oro, plata y bronce ¡Gracias!